La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro Que te cambia ahora, que no solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te nega que ya ta nena Pues ya puede parar y por calvara que toda la buscadera Y ese fuego que quema fuerte y lento, te convierte en piedra La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro Que te cambia ahora, que no solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro Para la estación malocura, morena, bella a mi lado, te va a mi caperado Quiero ver ese futuro, para la estación malocura, morena, bella a mi lado, te va a mi caperado Oy, 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 oy Que te cambia ahora, que no quiero, oy, oy saúde, oy, 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 ou